¡No te avergüences que le desquece el periodismo corrupto! ¡Corrupto, hombre! Ustedes son parte de esta maldita mentira. Microempresarios desesperados, trabajadores enfurecidos, la falta de dinero y la crisis sanitaria provoca que el peruano de a pie alce su voz de protesta. El segundo año que la mercadería se malogra. Ocho días más, no duda, señor. Gamarra desaparece. Son miles de puestos de trabajo que se pierden. Nosotros somos acá formales, señores, pero tenemos que hacernos ambulantes ahorita. No es posible, de verdad, que nos hagan eso. Compatriotas que se ganan la vida diariamente y que no ven una mejor económica con la tan ansiada vacuna en nuestro país. Se burló de toda la ex ministra, se burló. Mientras nosotros seguimos luchando con todo esto. No hay oxígeno, se están muriendo en las calles, en sus casas. Los emprendedores de Gamarra también estamos muriendo. El negocio está muriendo. ¿Qué va a hacer el señor Rosagasti? ¿Qué hace el ministro de Trabajo? ¿Cómo nos va a ayudar la SUNAT también? Acá la gente no perdona los alquileres. En el emporio comercial de Gamarra, los emprendedores ya no pueden resistir más. Han estado cumpliendo la cuarentena. Han hecho un sacrificio, pero sienten que no vale la pena. Soy una emprendedora que el año pasado, en el mes de marzo, he abierto mi tienda. Y mira, ahí nomás apareció la cuarentena. Todo un año. Pero sin embargo, tenemos que pagar banco. ¿Quién paga todos esos meses de congelamiento que nos dice el gobierno? Y si no nos ayuda el presidente, esto va a reventar una protesta de todos los empresarios de Gamarra. Sin clientes, vamos a morir, señor presidente. La economía no ha mejorado a pesar de haber llegado la vacuna. Las reglas siguen siendo las mismas. El empresario formal tiene la tienda cerrada. En realidad nos conlleva una informalidad totalmente. Porque nosotros, los que pagamos alquileres, los que pagamos tributos, impuestos, todo, estamos encerrados. No podemos trabajar. Pero sin embargo, mire, ¿cómo está la calle? ¿Cómo está la aviación? Lamentablemente, ya todos sabemos cómo están nuestras grandes autoridades. Pero mientras conversábamos con estos microempresarios, muchas personas comenzaron a acercarse a reclamar. Querían que la voz del pueblo sea escuchada. Algunos lanzaban insultos o increpaban a la prensa. Y es que en estos tiempos, la ira en las calles se desborda. Tranquilo, tranquilo. Miren todo lo que están provocando. La distancia, la distancia. Yo le voy a poner el... La cosa es que pueda haber una solución para los trabajadores. Porque todos, mayormente, son dueños de tienda. Y los trabajadores, tenemos dos semanas sin trabajar. Uno paga casa, paga alquiler. Tenemos familia, tenemos hijos. A eso vamos a notar mucha gente que está sin trabajo. Exigen igualdad de oportunidades. Quieren trabajar y que Gamarra funcione. No tenemos nada. Mira cómo está Gamarra. Está cerrado. Únese con nosotros. Todos somos peruanos. No somos antiperuanos. En la primera ola han probado este método de cuarentena y no ha funcionado. ¿Dónde está la planificación del nuevo gobierno para hacer las cosas diferentes? No hay. ¿Cómo está lleno de aviación? Lleno de ambulantes. Lleno ahí. Esa gente, ¿quién lo controla? Señores, nosotros no somos ambulantes. Pagamos impuestos. En el centro de Lima, en Mesa Redonda, los comerciantes se han vuelto a quedar sin campaña escolar. Se arriesgan a diario y por estos lares no se sabe cuándo podrán ser inmunizados. ¿Qué hacen los ambulantes allá? ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué a nosotros si nos ven así dicen ya su multa? Nos estamos haciendo más pobres. Está matando a la economía. ¿Qué vacuna no va a llegar a nosotros? Si en el Estado todo lo que está pasando, que en escondidas se han estado vacunando. La crisis económica lleva aquí a que los formales discutan con los informales. Los ambulantes se peleen con los fiscalizadores. Un ambiente hostil por donde se mire. Pero necesitan llevar un pan a casa. Estamos acatando la cuarentena. Hemos venido hoy día para ver, para visualizar. Hemos con esta sorpresa que la gente sigue trabajando normalmente. Mientras nosotros somos una agarría formal, le pagamos nuestros impuestos. El que seamos formales no quiere decir que seamos personas millonarias tampoco. Estamos perdiendo cualquier cantidad de dinero con todo esto. Para quien trabaja este alcalde. La cosa está cada vez más caliente. Los peruanos están tan decepcionados con los nombres incluidos dentro de esta lista que han denominado como vacunas VIP, que una televidente no dudó en llamar al programa de la ex ministra Patricia García. Pues su nombre figura. Espero que no me corten. Yo siempre la he admirado como profesional. Pero la verdad, yo preferiría, como ciudadana del Perú, que cambie a la persona que va a dirigir cuerpo médico. Gracias. Buenas tardes. Sin embargo, ella dio una explicación. Quiero decir que yo en este momento no tengo ningún cargo público. He participado como parte del estudio y es una situación totalmente diferente a lo que ha pasado por ahí. Pero creo que las investigaciones tienen que darse y gracias de todas maneras por tu llamada. Otro gremio que está expuesto y que temen por su salud son las de limpieza pública. Nosotros somos trabajadores de limpieza pública. Yo he sido positivo, he estado en cuarentena el año pasado, en abril. Me parece sorprendente que los altos mandos ya estén vacunados ellos y la gente del pueblo no. Y nosotros, para nosotros no hay fecha para cuándo nos vacunemos. Estamos en primera línea. Desde el inicio de la pandemia y seguimos manteniendo limpias las calles. Y estamos a cargo de nuestra familia y podemos llevar la enfermedad a nuestros hijos. Nosotros rechazamos y también me siento indignada porque no hemos sido tomadas en cuenta. Recordemos que el enemigo que tenemos todos en común es uno invisible. Un virus que nos está matando.